Bueno, Paula, entonces, cuéntanos exactamente de qué se trata este Elipsis y el resultado del mismo para este 2018. Perfecto. Mira, Elipsis es nuestro proyecto bandera en literatura desde el British Council. Elipsis consiste en un año de trabajo que hacemos con un grupo muy pequeño de escritores y editores que están en este momento inscritos en carreras como literatura o filología, donde los llevamos al Hay Festival en Cartagena, los llevamos a Filbo, les armamos sesiones privadas con escritores de grandísima talla internacional, pero sobre todo les damos un año de acompañamiento con una mentora en escritura que es Alejandra Jaramillo y una mentora en edición que es Marta Orrantia, de manera que al final del año quedan con un libro impreso, su primera publicación, que para nosotros es un orgullo y para ellos, por supuesto, también. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos de poder lograr y llevar esta primera obra, lo que logran como escritores, a sus manos? Nunca es un proceso fácil, o sea, para los jóvenes escritores lo que hemos notado es que la experiencia es que como aspirantes a escritores de escribir un cuento, lo empiezan, lo terminan en una sola sesión, casi nunca hay grandes cambios en los manuscritos y pasan al siguiente. Y lo más común es que quienes aspiran a ser editores no han trabajado de la mano con un escritor que protege su texto, que no quiere hacerle cambios. Y es un proceso muy arduo emocionalmente para ambas partes, pero finalmente lo que vemos son diferencias muy grandes entre el primer manuscrito y el último, donde vemos es un proceso de crecimiento absolutamente bello, los vemos florecer del primer manuscrito al último. Y ya para terminar, obviamente vendrá un nuevo elipsis, ¿qué expectativas hay con respecto a lo que se vivió en Cartagena en este año, en este 2018 en el Festival? ¿Y cómo la gente que nos está viendo está interesada en poder participar en la convocatoria que se dio para el 2019? Mira, este año tenemos dos grandes cambios, antes normalmente llevábamos más o menos a tres escritores a hablar con los estudiantes, dos o tres, este año tenemos a cinco, en Filbo vamos a tener más o menos también de entre cinco y ocho escritores británicos teniendo sesiones en privado con los estudiantes y un cambio nuevo que vamos a hacer y es que a partir de este año la pareja más exitosa, escritor, editor, va a ser premiada con la asistencia a un festival literario en el Reino Unido en agosto o septiembre, estamos súper emocionados, yo creo que cada año le hemos hecho cambios nuevos al programa buscando que cada vez se haga más robusto y más sólido y a los estudiantes que los están oyendo, si están inscritos en una carrera como literatura, filología, español, etcétera, hablen con sus decanos, díganles estoy interesado en participar en este programa, vayan diciéndoles a sus decanos que nosotros les mandamos la convocatoria normalmente en octubre o noviembre, pídanles a sus decanos que los nominen para el programa, es un programa muy valioso, en Colombia no hay otro programa como este. Muchas gracias Pablo, voy a llamar. A ti, muchas gracias.